¿Tu hijo aún no señala con el dedo y prefiere jalarte o llevarte hacia las cosas que quieres? No te pierdas este video, hoy te voy a hablar de por qué sucede esto y cómo lo puedes cambiar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, teapauta de Lenguaje y Aprendizaje y también soy licenciada en Lingüística. Perdón por haberme tardado en hacer videos esta semana pasada, una disculpa, pero aquí estoy de nuevo. Para los que me siguen en Instagram, no se pierdan porque en estos días hay un sorteo para que se ganen un material y una asesoría conmigo. Así que no se lo pierdan, están en mis últimos posts para que puedan ver cómo participar y cómo ganarse ese material y esa asesoría conmigo. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de este video que es ¿Por qué mi hijo no señala? ¿Qué podemos hacer cuando no está señalando con el dedito? ¿Y qué pasa? ¿Por qué me jala y por qué me lleva hacia las cosas? ¿Cómo podemos mejorar esta parte? Así que vamos a empezar. Primero quiero empezar con el uso del dedo para señalar. En realidad, el señalamiento se le conoce como un señalamiento de ítico porque el niño utiliza el dedo para señalar cosas en específico y esto se adquiere entre los 9 y los 16 meses. Más o menos en esta edad, que son realmente bebitos, empiezan a hacer la consolidación del uso del dedo para señalar cosas. Sin embargo, algunos niños que tardan en hablar o algunas condiciones como el autismo nos enmarcan esta parte del desfase en el señalamiento. Es importante esto aclararlo porque usualmente cuando uno busca información acerca del señalamiento, todo se enfoca en autismo. Típicamente, los niños que tienen autismo tardan mucho en lograr hacerle señalamiento o utilizar otro tipo de comunicación gestual que involucre la comunicación y la interacción con otras personas. Sin embargo, lo cierto es que muchos niños que tardan en hablar también tienen como un desfase en el uso del señalamiento y en el uso gestual para poder tener una comunicación más efectiva y no necesariamente está relacionado con autismo. Entonces, si tu pequeño ves que tienes fallas o tiene desfases en el lenguaje y que además tiene algunos desfases en la parte gestual, sí es bien importante que acudas a un especialista para que nosotros podamos hacer una valoración completa y global para saber qué es lo que está pasando con tu pequeño y si nos estamos enfrentando a lo mejor algún caso de autismo o alguna otra problemática. A veces las problemáticas son tan... como que la línea divisora es tan tenue que es difícil incluso para nosotros saber en dónde estamos parados y por eso es importante la valoración. Pero entonces, ¿por qué mi hijo no señala si no tiene autismo? Bueno, lo que yo te decía hace ratito, la parte del uso del dedo marca este conocimiento de ítico y eso quiere decir que habla acerca de la referencialidad. Es decir, el niño ya comprendió el concepto de hacer referencia a través de gestos o a través de la comunicación. Sin embargo, aquellos niños que aún no están utilizando este tipo de comunicación gestual, nos marca que la referencialidad tampoco está siendo adquirida. Entonces, los niños lo que hacen es usarte de expansión. ¿Qué es eso? Cuando te jalan para llevarte a algún lugar que ellos quieren o para señalarte las cosas que ellos desean, tú eres como una expansión de su cuerpo, literalmente. Entonces, ocupan tu mano para hacer las cosas que ellos todavía no pueden hacer o no quieren hacer en ese momento. Y tú cumples esa parte para cubrir sus necesidades. De alguna forma, no está mal porque es parte del desarrollo de cualquier niño, pero por otro lado, cuando sabemos que hay edades donde ya tiene que aparecer el señalamiento, eso marca un desfase. Ahora, no quiero que lo veas como, oh no, mi hijo solo me usa la expansión, entonces, ¿qué voy a hacer? No es para que te angusties, sino para que veamos esa parte como que necesitamos dar el brinco al siguiente paso que es el señalamiento. Así que, ¿qué puedes hacer cuando tu hijo te está jalando? Te voy a ir desglosando algunos pasos que tienes que irlos haciendo en este orden para ir pudiendo modificar y poder consolidar el señalamiento. Y lo importante es que esto es un proceso, no creas que por hacerlo una vez lo vas a lograr y ya no pasa nada, sino que tienes que estarlo reiterando, 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 ser constante en cada oportunidad que tengas para que tu hijo vaya señalando hasta que logremos que la consolidación del uso del dedito para señalar sea completa y que ya no tengas que estar como recordando más cómo hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, tu hijo te va a jalar o va a tomar tu mano para hacer algo. Lo que quiero que hagas ahí es que verbalices. No te quedes como, ah, ok, y vayas, sino que empieces a verbalizar. Acuérdate que la mejor forma de estimular el lenguaje es con el lenguaje mismo. Así que le dices, ah, mi amor, ¿quieres algo? Ven, llévame, ¿qué es lo que necesitas? O vamos a ver qué es lo que quieres. Aquí es importante como el contexto, porque a lo mejor tú ya sabes inmediatamente qué quiere y entonces ahí puedes verbalizar la necesidad. Pero si aún no lo sabes, déjate llevar, ¿ok? Una vez que llegues al lugar o estés frente a la cosa que quiere, lo importante es dar opciones. Probablemente ya sabes perfectamente qué es lo que quiere tu niño, pero al dar opciones le permites esa elicitación del lenguaje y le permites utilizar el dedito para señalar. Entonces le vas a señalar dos cosas que están en el mismo contexto para que el niño pueda elegir. ¿Quieres esto o quieres esto? Y esperas. Acuérdate que las pausas son súper importantes porque eso permite que el niño procese la información. Entonces, una vez que el niño a lo mejor te jale y vaya ubicando la cosa que tú quieres, ahí es donde entra la señalización del dedito. Y vas a configurar su mano, tú solita vas a poner la posición de la mano y le vas a decir, ah, ¿quieres leche? Muy bien. A ver cómo señalamos. Leche, mamá, dame leche. Si ya utiliza la seña del dame, la puedes ocupar. Si no, nada más enfócate en el señalamiento. Ahora, lo importante es que en este tipo de reforzamiento no estoy buscando la palabra verbal. Estoy tratando de enfatizar el dedito, el uso del señalamiento. Y es bien importante esto porque cuando tú estás tratando de estimular o estás tratando de enseñarle algo a tu hijo que es muy particular, no puedes como trabajar muchas cosas al mismo tiempo. Tienes que tratar de enfocarte solo en una cosa. O le pides la imitación verbal o le pides el señalamiento. Porque si son dos cosas que todavía tu peque no va a hacer y tú quieres que en ese momento haga las dos, te prometo que va a ser muy difícil que lo haga. Entonces, enfócate. ¿Qué quieres lograr? ¿Quiero lograr que mi hijo señale o quiero lograr que mi hijo imite? ¿Ok? Y si tienes claro que en este momento es solo la señalización, entonces únicamente vamos a configurar su manita y se lo enseñamos y le damos la cosa. Muy bien. Ya quedó. Eso va a ser lo que vamos a utilizar cuando tu hijo te jale, sin importar que sea. Ahora vamos a estar reiterando la posición de la mano, señalar lo que quiere y decir el nombre de lo que quiere. Mamá, dame leche. Mamá, dame la pelota. Mamá, dame lo que sea. No importa la situación, tienes que reiterar la posición. Ahora, yo te he dicho que para que un niño realmente integre el concepto de algo, necesitas mucha repetición a lo largo de los días. Entonces, si tu hijo no señala, lo que vas a hacer es señalar junto con él. Ahorita como está un poquito difícil, al menos aquí en México todavía no podemos salir de forma libre. Es muy difícil estar como saliendo a la calle para señalar cosas, que eso sería como lo ideal. Pero si estás en casa, puedes hacer lo siguiente. Una, en la ventana que dé a algo, puede ser que dé a tu jardín, puede ser que dé a la ciudad, no importa lo que sea, te vas a poner al lado de tu bebé o de tu niño y le vas a decir, mira, ahí hay un árbol, mira los coches, mira, y vas a estar repitiendo con el dedito y vas a ir diciendo. Y ahora le va a tocar a él. Entonces, vas a tratar de configurar su mano y vas a decirle, mira el coche, mira el perro, mira, 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 mientras ayudas a configurar su dedito para señalar. Otro tip que puedes utilizar son las cajas sensoriales. Te voy a dejar aquí el video de las cajas sensoriales para que veas cómo hacer una de forma sencilla en casa. Y puedes meter diferentes cosas en la caja y lo que vas a hacer es como, ¡Wow! ¡Mira! Aquí hay un coche. Mira, aquí hay. Y el dedito, el dedito, el dedito, el dedito. Acuérdate que la mejor forma de enseñarle a un niño también es dándole el modelo. Si tú esperas que integre algo que tú no haces, entonces tienes que empezar tú a usar ese dedito para empezar a señalar. Y cada vez que te jale y te lleve algo, recuerdes estos tips para ayudar a fomentar la señalización. Bueno, pues espero que te sirvan estos tips. Si tienes alguna duda, déjamelo en comentario. Recuerda que dudas más particulares sobre tu pequeño puedes mandarme un correo a contacto arroba miterapiaconjimena.com o si quieres saber acerca de nuestros servicios, puedes meterte a www.miterapiaconjimena.com No olvides seguirme en Facebook y en Instagram porque ahí estamos más cerquitos y hago concursos, hago sorteos. Están los cursos de trastornos para los profesionales. Están los talleres de asesorías para los papás. Así que sígueme ahí. Y recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Espero que estés muy bien y nos vemos pronto. Adiós.